Vamos a tomar calibre 24 y calibre 29, aproximadamente un metro. Si quieren pueden utilizar la lanzadera para meter el alambre alrededor de la bobina inductora, o si no como es un metro, es muy poquito, pueden ir metiendo y acomodando su metro doble de alambre magneto alrededor de la bobina inductora. Un metro de los dos calibres. Los dos juntos. Y lo que vamos a hacer es pasar los dos calibres. Y vamos a empezar a hilvanarlo alrededor de nuestra bobina inductora. Aquí no importa si ustedes lo van bobinando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Tenemos que ir acomodando para que no agarremos los hilos delgaditos. Y así vamos a ir hilvanando alrededor hasta terminar con nuestros dos alambres magnetos que tienen una distancia de un metro. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues una vez que lo tenemos bobinado alrededor de nuestra bobina, tenemos aquí nuestros dos calibres 34. Nuestro calibre grueso que vienen siendo un 24 y un 29. Y lo que vamos a hacer... Estas dos vienen siendo nuestras entradas y el terminado vienen siendo nuestras salidas. Lo que vamos a hacer es conectar... Lo que vamos a hacer es conectar... Este grueso... Que es la entrada... Con el delgado... Y dejamos... Este calibre grueso que es la salida... Y este calibre delgado que es la entrada... Y ya tenemos terminado nuestro primario y nuestro secundario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!